¡Hola amigos de YouTube! Les habla KevStrak y sean bienvenidos a un nuevo video de Halo 5 y podrán darse cuenta que conseguí un épico emblema que yo la verdad dudaba si existía o si realmente era un mito como ustedes sabrán pues es el emblema característico de todos los que he tenido a lo largo de Halo 1, Halo 2 bueno creo que en Halo 1 no había emblemas, pero bueno ustedes ya entienden obtuve el emblema del clan Mirazo, al menos es muy parecido, tiene algo que ver con Halo 2 pero bueno, el chiste es que nada más les quería presumir eso, así que vamos a comenzar con este gameplay en vivo estamos en... WTF? Yo quería jugar un todos contra todos porque ahorita andaba bien encabritado porque había perdido varias partidas ¡Ay! ¡Alguien invisible! ¡Oh la bestia! ¿Qué fue eso? ok, esa no me la esperaba, pero bueno el chiste es que estamos en un tipo de juego que no quería, pero bueno, X vamos a matar a este Noob, ¡este Noobster! y estamos en fortalezas, así que vamos a capturar Nido a ver, voy a defender Nido a toda costa ok, de hecho creo que ya estaba capturado, así que bueno ahora es cuestión de no dejar que lo vuelvan a capturar a ver, aquí están moviendo el sótano, ok, déjate ayuda amiguito perfecto, estas partidas de fortalezas que es básicamente dominio son muy tryhard, están muy cañonas a ver, no te me vayas, tú, 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 tú ¿Qué pedo? ¿A dónde se fue? ¿Qué pedo? Llegaron su... me sacaron volando cual vi el pajarito pajarito en su cuna a ver esta base está capturada por el enemigo pues bueno, vamos a vamos a conquistarla base RB y ahí está, sin problemas ok estamos perdiendo por una mínima diferencia así que no hay tan... a ver, ¿están capturando otra vez? ¿Qué pedo ya? y uno ya no puede... ¡órale, campesino! uno ya no puede salirse ni siquiera un momento porque... ¡ah, la verga! ¡ah, su madre, a su madre! granada vale, estamos... estamos capturando todo estábamos, ya volvieron a tomar el nido ¡what! ¡what! este gameplay está muy... ¡epic! ¡ah, su madre! ok, a ver si puedo platicarles algunas cositas en lo que me rifo porque cuando... cuando empiezo a hablarles hablarles acerca de mi vida de la vida, en general del sentido real de la existencia humana ¡ok, ya! espérense, esto es a lo que me refiero cuando quiero platicarles algo tiene que pasar algo feo entonces... a ver vamos a capturar base RB si es que podemos ahí está un... ¡up! ahí está ¡oh, fuck! ¡fuck, fuck! ok, voy a silenciar a estos tipos que me están arruinando el gameplay ahí está, perfecto ahora sí he estado viendo varios videos de hecho de... de mis suscripciones que hace mucho que no veía de las suscripciones que obviamente suben Halo tal es el caso como youtubers conocidos Dislayer360 este... pues creo que ya creo que es el único que ha seguido subiendo Halo digamos de una forma más conquist... más conquistente aguas más consistente más profesional por así decirlo he visto de hecho ¡ah, la madre! me dio con esa madre he visto de hecho que los tops los... eh... los videos muy muy bien elaborados son los que ahorita están más de moda en lo que es la cuestión para... pues lo que a la gente le interesa, ¿no? de contenido de Halo 5 gameplays realmente han muerto y de hecho no me extrañaría ¡ah, la bestia! ¿qué fue eso? ok a la old school ninjas y Matrix a la... ¡oh, fuck! bueno, al menos al menos me rifé no van a decir que no no me extraña de hecho que los gameplays comentados en vivo en general creo que más los de en vivo que los comentados así aparte pero están muriendo están muriendo ya lentamente yo creo que ya casi nadie casi nadie es el que los sube porque pues realmente es por esa razón porque ya eso no deja tú al buscar Halo 5 pues te va a aparecer no sé los 7 las 7 asesinatos más perturbadores y mórbidos subido por Drosslayer 360 o algo por el estilo y pues los gameplays así de me saqué una MOAB en en todos contra todos sí, en Halo en Halo hay MOAB por si no sabían este pues ese tipo de juegos ¡ah, la madre! me aplicó la misma pues ya están quedando atrás ya la gente ya no le interesa y no sé no sé si esté bien o mal ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes a mis suscriptores les gusta ver gameplays comentados en vivo o quizá ya les aburrieron quizá ya les interesan más videos como pues los tops los mejores Halo's de toda la historia el problema con esos videos y pues yo no lo he intentado hacer realmente el problema es que son muy laboriosos de hecho es demasiado tiempo el que tienes que dedicarle para que surja frutos y pues a menos a ver ¿dónde está el ¿dónde está el aquí debe haber alguien? a ver me vi bien noob la verdad lo siento amigos pero bueno le quité algo de tiempo este el problema de esos videos es que si no somos consistentes pues no vamos a no vamos a obtener tanta ganancia y pues es mucho tiempo realmente el que se le tiene que dedicar tal es el caso de un amiguito bueno creo que ahorita ya ni me ha de conocer o sea es un me daba cuenta que era un suscriptor youtuber ¡ay! ¡espera! ¡invisible! llamado Alan BR ¿quién sabe qué? yo creo que ustedes ya lo han incluso ya de ser más conocido que yo de hecho sí ya es conocido que yo y pues fue gracias a eso fue gracias al tipo de videos que les comento que está dejando más ahora y ¡ah la bestia! ya tienen todas las bases ok me desconcentré estuve estuve en un trance trance satelital que no no lo pude controlar ok ya tenemos la base RB vamos a tratar de conquistar ok ya tenemos todas las bases al parecer nada más vamos a emboscarles a los enemigos de acá ahí está ayúdenme ayúdenme para que este pedo sea más rápido a ver tú te quedas acá yo voy a a la base RB porque ya la ¡órale! ¡órale! ¡oh su madre! ok aquí van llegando todos creo que no fue buena idea dispararle a ese tipo ya me vio ok ahí va ahí va ahí va ahí va tranquilo 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 relájala raja relájala le lancé una granada espero que nada no hizo nada me ahogo ay así que bueno así es como ve youtube también hay un eso sí es un amiguito que realmente a la bestia no sé si llamarlos vicios porque pues el mismo tiempo que le ha de dedicar en Halo es el mismo que yo le dedico a Oso entonces está completamente justificado pero bueno mi amiguito Fox Fox Gamer el suministro no el paquete es locos este vi un video que la verdad me sorprendió bastante ya tiene literalmente casi todo o sea todo lo desbloqueable aquí en Halo los cascos las armaduras visorios realmente le faltan dos creo y me sorprende la cantidad de pues de lo que me he perdido realmente porque me sorprende que hace algunos años pues yo era un vicio así como mis amigos yo era así igual un tipo que le encantaba jugar partidas todos pero absolutamente todos los días y pues bueno también yo creo que muchos youtubers que también lo hacían también subían gameplays tal es el caso por ejemplo voy a mencionar algunos que quizá me vengan a la mente por ejemplo Lucky Recon Snoopy Food ya creo que ya no he visto que suba tantos videos cuando esté activo otro que es Famed que el difunto Famed no sé si siga vivo miren un logro what the fuck a estas alturas me están dando logros completaste 5 martillas en fortaleza para que se den una idea de que tanto no he jugado Halo 5 así que bueno miren miren mi emblema miren mi emblema es hermoso es hermoso es hermoso bueno les decía esos youtubers pues realmente fueron creciendo tuvieron igual que yo otras necesidades y pues por esa razón tampoco subieron lo que lo que los caracterizaba Kevin Ax por dios quien no se acuerda de Kevin Ax pero bueno quien sabe ya que tenga ese tipo en mente el chiste es que bueno yo voy a tratar de seguir subiendo los gameplays que me encantan pero pues realmente voy a tratar de innovar con ese tipo de videos por ejemplo más elaborados no sé incluso es que el chiste de eso es saber de que lo vas a hacer si no pues no va no va no va a tener tantas views las views que codiciamos todos yo ya no yo realmente ya no me importa pero bueno quisiera abrir un paquete de plata porque son los paquetes que he estado abriendo últimamente y son los con los que me han salido buenas cosas lo único que no me ha salido bueno han sido cascos así que espero espero que no me den puro dick como me acaba de salir bueno técnicamente esto es dinero así que a ver ok vamos a vender esto y bueno yo voy a seguir jugando un rato realmente es un poco enviciante esto esto de las partidas multijugador después de mucho tiempo y bueno espero que les haya gustado este pequeño gameplay comentenme igualmente si ustedes quisieran ver algún contenido en específico ya sea de Halo de algún otro juego o de los videojuegos en general y pues nada les recomiendo que vayan a ver mi serie de Left Alone que ahorita tomé un pequeño descanso porque la verdad me estoy cagando demasiado en ese juego que que si me está causando problemas mentales déjenme les digo pero bueno aquí se los dejo en la descripción en una anotación mejor dicho y pues eso ha sido todo si te gustó dale like comenta y suscríbete que abstract se despide adiós woohoo